noviembre acuario noviembre antes quería decir una cosa me preguntan todo el tiempo algo que les quiero decir si creo en los ángeles arcángeles es una cosa yo sobre todo soy terapeuta y atiendo pacientes todos los días más que arcángeles y todo eso yo veo el dolor de la gente de chicos violados del bullying de cosas terribles del dolor de todo el dolor de cómo la gente desarmada los demás los pisan entonces saben que para ser un mundo mejor más que arcángel y el angelito sé qué sé yo yo les digo me encantaría como hago yo un día que se propongan por lo menos para haber somos el signo queda el signo del servicio sobre todas las cosas entonces yo este les propongo que sé que se pongan una meta de una vez por semana una vez por día una vez por mes hacer una obra de bien les va a ser bien a ustedes les va a ser bien al mundo porque es un mundo de mierda este donde yo veo ya digo desde violación todos los días entonces que arcángelito saben que no necesitan a nosotros al viejito de al lado que hace seis meses que está encerrado por él no tiene el coronavirus pero sabes que tampoco tiene nadie que lo visite entonces eso necesitamos solidaridad amor amor al prójimo no hay entonces hagámoslo hay un dicho que dice sentiste que naciste diferente es para crear un mundo nuevo bueno creamos lo entonces si con amor lo digo esto así que estamos más que nada acá para servir para dar si todavía podemos conmovernos todavía estamos vivos si no somos un electrocardiograma plano ok 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 vamos a empezar con música esta no me gusta pero les quería decir eso pero muy eso es lo que yo creo que es lo que eso es lo que a ver acuario yo tú me decías un beso para el bebé que atendido hoy vamos a ver si alguien va a hacer la red de voz un beso para el bebé que atendido hoy es un beso que se esconde uno guarda dónde está es qué ah Necesitamos gente que ve, gente que se conmueva todavía, gente que no te pase por al lado y te ignore. Ser terapeuta es, antes que nada, es mi vocación. A cualquier hora de la noche voy, cuando alguien necesita a mis pacientes, lo que sea. Una vez dicho esto. Un grupo que me fascina, me fascina, se llama Labelizo. Uy, carajo, me encanta la Labelizo. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan, y que pierden la razón. De pasarse escucho un grito, que viene por el paseo y grita, ¿dónde vas que soy? Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. Labelizo. Toca Ráfaga, el 28. Si alguien sabe lo de Ráfaga, pígame que amo, Ráfaga. No deberes nunca dijo, un día le encuentre lleno, salto todo el corazón. Y brosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas. Se llenó. Ay, a ver qué lindo es todo. No, no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides, no, 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 no me olvides, No me olvides, no No me olvides, no No hay ninguna igual Noviembre para Acuario No me olvides, no me olvides, no me olvides Me parece una retrasada de estar No, puede ser, ¿saben qué? Puede ser, es más egipcio que no lo uso nunca Se gana la vida, mirando la vida sin fe, siente que está solo, que él anda diciendo, él anda diciendo que vos, que vas a elegir, 5, que creo en Oshun, Yemanshá, guerreras, que sufrieron como unas hijas de puta, antes de convertirse en quien se convirtieron. 4, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 Y esto es tres. Diciendo, él anda diciendo que vos era su alegría. Diciendo, él anda diciendo que vos era su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Bueno, Acuario, 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 en el mes de noviembre. Bueno Yo tengo que ver todo en general Es como que toma coraje Para muchas cosas Me dice un rodete que tiene toda la onda Perdóname, repito la onda Toma coraje Toma coraje Realmente toma coraje para hacer cosas Que sabe que tenía que hacer Y que no Que no las hacía Este Este es como si te pide Pero después me da Que te vas Y no sabes el dolor Pero no sé si me la van a cortar Tengo miedo A las que yo conozco Ya sé que a veces le da odio Porque ya las conocen mil veces Pero tengo miedo que me corten el video Miren Yo les cuento una cosa Acuario toma coraje Acuario toma coraje para enfrentarse a situaciones Que no se animaba a enfrentarse Mirá que Acuario se anima a todo Pero es como si se revelase Agarra el cuchillo Agarra la espada Agarra todo contra el Me muestra como si fuera Viste el sometido Que es Mis cartas son siniestras Paso de eso a agarrar la espada El cuchillo Todo el cuchillo Dice O sea Agarrar y romper con todo eso ¿No? Con 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 A rebelarse A ser rebelde También A decir basta A un montón de cosas A sacarse la venda de los ojos En otro montón de otras cosas De cosas dolorosas Muy muy dolorosas Este Aparece un Acuario Sensual Sexual Aparece como la parte Más sexual y sensual de Acuario Que necesita expresarse Porque no No sé En este momento Por ahí Es la que más va a necesitar Expresarse este mes O sea Te calentas más rápido Te 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 sentís más sexy Y si no Es como Si Te hicieran sentir más sexy Yo creo que te sentís más Más caliente Más Con más necesidad De Ser mujer O de ser hombre De De la De la sexualidad ¿Sí? Eh Te das cuenta De Hay como Personas que vienen esperando Otras personas ¿No? Como reemplazados Y me dicen Mira me gusta Yo no digo nada Porque yo Yo me desangré También por dos veces ¿Sí? Que no puedo decir nada Pero viste cuando Eh Estás ahí Esperando Dejas de esperar Agarrás y decís Eh Me voy Me voy dejando todos Todo atrás Y todos atrás Esto habla también de Acuarios que se van A otros países O a otros lugares O a otros Otras casas O a otros Viste Que migran Dejando afectos atrás La necesidad De irse La necesidad De expandirse La necesidad De decir Basta La necesidad De 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 mostrar Esa Las garras La El Acuario Que O el Acuario Que Quiere Ir Por lo Por lo Suyo Hay Una Me muestra Un acuario Esto Para Algunos ¿No? Muy Cerrado Muy Con sus Sentimientos Guardados Como si Fuera Que Que Tiene Una ¿Cómo Se llama? Como si Fuera Que Tiene Una Una Este Armadura O Porque Lo Lastimaron Antes O No Sé Por qué Carajo Pero Este Me Muestra En Sines King Swords Si Está Como si Fuera Protegiéndose Todo El Tiempo Todo El Tiempo Protegiéndose Bueno Ese Acuario Muchos No Todos Deciden Liberarse Y Mostrar Sus Sentimientos Y Decirlos También Como si Fuera Desnudarse De Golpe Decir Basta De Armaduras Tener Armaduras Armaduras Es Este Es Como Estar Muerto Es Lo Lo Mismo Pero Hay Que Ser Valiente Para Abrirse Y Mostrar Mostrar Se Decir Decir Lo Que Realmente Lo Que Sentís Lo Que Te Pasa Lo Que Querés Si Así Que Esto Va Ser Una Transformación De Muchos De Los Acuarios Este Mes Muchos Inicios Muchos Muchos Inicios Pero Inicios De Parejas De Familias De Acá me muestra El sol ¿No? De Que Que Dan Que Dan Vida Que 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 Les Dan A Ustedes Vida Cuando Sentían Ya Que Basta Que Ya Está Viene La Un Inicio Con Un Amor Universal Que Da Vida Dar Dar A la Gente Te Da Vida También Así Que Para Muchos Viene El Amor Un As De Espadas Y Un Amor Correspondido Acuario 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 Y el Amor Correspondido En las Finanzas Me habla De Una Confianza Que toma Acuario De Mandarse O De Largarse De Tirarse A la Pleta Con Confianza Que Hace Que Este Que Hace Que Que Triunfe Emprendimientos Micro Emprendimientos Cosas Que Tienen Ideas Creativas Tirense A la Habilidad Chicos A ver Si Dinero No Va A Faltar Hay Una Totalidad Si Pasas De Vieron Que Agarra Uno Y Suelta Uno Y Agarra El Otro Es Como Si Soltara Una Parte De Su Vida Y Agarrara Otra Si Hay Para Muchos Esta Persona Que Viene Porque Tengo Dos Emperadores Pero En Una Del Mazo Un Emperador Tiene Hilo Rojo Así Que Vienen También Almas Gemelas Y También Vienen Emperadores No Vienen Cucarachas Pedorros Retrasados Vienen Emperadores Son Re Lindas Las Cartas Tien Una Mezcla Como De De Crecimiento Con Esto De Por Ejemplo Esta Es La Última Pero En el Fondo Me Dice Lo Mismo Bueno El Das De Copas No Es Lo Mismo Algunos Que Se Liberan Y Que No No Quieren Saber Nada Se Quieren Como Como si Fueran Estáticos Me Me Habla De Personas Que No Saben Que Hacer Que Tienen Dudas Que Esperan Que Esperan Que Esperan La Esperan Me Esperan Me Impresiona Un Poco Esperan Esperan Bueno Acá Viene La Torre No Esperan Más ¿Sabes Por qué? Porque Si no Sos Retrasados No Vos Mismo Podés Agarrar Y Levantarte Bueno Te Levanta La Torre Sabes Que Te Levanta Porque Se Te Cae Encima Reuniones No De Familiares Tanto Sino Más Bien Reuniones Con Amigos De nuevo Hay como Un Círculo Que Se Une De Nuevo Los Familiares Veo Bastante Problemas O sea Aislamiento De Familiares O A mi Me Cago Todavía Mi Hermana Son Unas Mías Así que Les Digo La Verdad Pero Acá Viene El A Decirte Amigos Nuevos O sea Amigos Que Ya Teníamos Amigos Nuevos Como Que Estamos Mucho Más Sociables Salimos De Ese Aislamiento Y Estamos Mucho Más Sociables Te Te A La Red Entendés Porque Tendés Que Red Sociales Tipo Tinder Pero Tinder No Más Porque No Dan Tendés Ahora La Red Yo Les Conté La Red Es Tipo Wow Wow Encycle Que Es Una Red Que Te Tienen Que Aceptar O sea Vos Alguien Te Tiene Que Presentar Entendés Y Como A mí Por Ejemplo Alguien Me mandó La Solicitud Entonces Yo Te Ponés Y Entonces Ellos Se Toman Una Semana Para Ver Si Te Te Aceptan O No Entendés A mí Me aceptan Antes Entonces No Entonces Estás En la Exclusiva Red Entendés Encycle Con Antes Morir Pero Por lo menos Estoy En la Exclusive Iron Circle Una Súper Exclusiva Tinder Viste Que Tinder Si no Atrás Los hombres Se sacan Como Las fotos Con Los azulejos Rotos Con Cemento En el Baño Bueno Lo que es Ser Soltera Se Forman Familias Para Las Solteras O sea Es Un Mes De No Agarrás Un pie Sos Una Pelota No Agarrás Una mina Sos Un Nabo Es Así Es Imposible Porque Me sale De nuevo Como Última Carta El 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 ¿Cómo se llama? El El Dos De Nada El dos De copas O sea La alma gemela De nuevo Me salió O sea Si vos no la agarrás Matate O sea No puede ser Noviembre Es esto Así que Vamos por esta Que es la última Ok Bueno Acuario Los amo Los amo 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 Ser de acuario Amo Ser Mi Signo Ustedes Lo saben Sé que Sé que Ustedes Entienden Bien Todo Perfecto Espero que El mensaje Nos ha Entendido Bien Ten Ten Que vuelve Ten Mucho amor Te hace tanta falta Y cuando te ven débil Te pisan Tenés que ser Hijo de puta Lo estamos Cuídense Cuídense Y si no Cualquier cosa Si los jóvenes Me llaman a mí Tique Consolido Se En Cualo Comen Cualo